Johnny Controlando la pantalla Johnny nunca ve la muerte Johnny tira los pepinos oyendo heavy metal Es nuestro campeón Es nuestro campeón Es nuestro campeón Johnny no mata a la gente Elimina el objetivo Johnny no es un asesino Johnny tiene un buen oficio Johnny es frío Y profesional Johnny escribe en una bomba Del petróleo para mí Y la gente quiere a Johnny Que defiende a su país Se acabó la gasolina Y aunque Johnny vuelve a casa Convencido de su hazaña Johnny solo es un cretino Que maneja un bombardero Johnny es un bastardo Johnny es un bastardo Johnny es un bastardo ¡Ay, Johnny es un bastardo! 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 Gracias.